Las principales expresiones del arte indígena se mostraron en la sede Rakidantum con una exposición en homenaje a la mujer indígena. Ahí pudimos apreciar tejidos, cerámica, cestería, orfebrería y los productos gastronómicos. En esta exposición se manifiestan los conocimientos ancestrales que son traspasados de generación en generación, los que van asociados a actividades económicas desempeñadas por cada uno de los integrantes del grupo familiar, donde es la mujer quien principalmente confecciona los tejidos y orfebrería. Esta es una exposición de lo que hacen las mujeres con las manos y tenemos tejido, tenemos todo lo que sabemos hacer nosotros como mujeres mapuches. Hay platería, hay lana, hay tejido, hay tejido telar, hay de todo lo que se puede, lo que nosotros sabemos hacer. La platería mapuche se basa en sus creencias religiosas. Cada una de las piezas posee un significado especial que trasciende a lo ornamental y tiene un valor mágico. Por ejemplo, el cintillo de plata permitía el vínculo con los dioses. El material utilizado es la plata, con técnicas de fundición y laminación por percusión fría o caliente. Mari Mari Pula Miel, Inche Yorca Chebuquian Gallardo. Bueno, yo trabajo en lo que es la orfebrería mapuche y de cierta manera nosotros aquí lo que estamos entregando es nuestro cuifiquimun, que es el conocimiento ancestral mapuche. Como decía Leñizol, nosotros organizamos esta primera exposición que es autogestionada, con recursos propios podríamos decirlo. Y es en conmemoración a la muerte de Bartolina Ciza, que ella es una mujer aymara que dio su vida ante no rendirse la colonización española. Entonces, en honor a ella, nosotros como mujeres quisimos rescatar nuestro cuifiquimun y mostrar todos los trabajos que ustedes pudieron observar. Si bien es cierto, yo trabajo en lo que es la orfebrería mapuche, yo les contaba a Don Rocco, el trabajo no lo hago sola, lo hago con mi compañero de la vida. Y nuestro trabajo es un trabajo direccionado a nuestras nisoldes de las organizaciones y también que están mandando a confeccionar su ajuar, su joya. La artesanía mapuche, en especial la orfebrería, puede conseguirla en la página de Facebook, que nos informa la autora y creadora de estas joyas. Si a alguien le interesa mi trabajo, tenemos una página en Facebook, que es Cuyen Malén. Esa es nuestra página, ahí podrán encontrar parte de nuestro trabajo, que está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación. No es un trabajo al lote, que quede mal cortado, sino que tratamos de que en este caso la artesanía no se pierda, porque lo que hacemos es artesanía pura. Trabajamos en alpaca y en plata de 9.50. Cuentan que la luna después de una gran disputa con el sol derramó sus lágrimas, las que tan ardientes se convirtieron en plata. Los mapuches entonces la recogieron y la cuidaron a través de las fabulosas y mágicas formas de la platería.